3, 2, 1, tiempo Primo, por las noches creo que el nifo naval Me he convertido en un titán El master primo me da igual si lo reviento cada vez que cojo mis manos de cristal Tengo un templo inmerso, estos quijoran de clown para tus huesos He pintado en trenes donde tú quieras manego El freestyle hermano primo se lleva dentro El loco es la verdad, el loco es la realidad Me toca contra un maio, no tiene credibilidad Quiere ser nifana pa', yo estoy incubando seta Calandesa y mamán Y cuando lleve dentro un líquido alienígena va a entrar Os mola esa la de terminar Pero si no es como el mantín con un retraso de más Polo, de menos, pero mi estilo es perfecto y es normal si sale el crack Igualmente para todo este freak que dispara Lo pesa en tamnas y ya está Lo veo guapo igual Quiere competir contra mí el flow del guero hermano y ya está Esto es freestyle underground pa' que lo quiera Primo, pillate el flow y ya está El loco ya ha pillado el flow y ya está Dice el round Lo que no te pilla el repón Es como meterte dentro del sol Y es una incubación de rock de marcapulación El loco El más de la empresa es el sable que te meto Y tú eres padre por sorpresa te someto Para que lo entiendas quito tu compresa de fundamento No la metes solamente en una perra Mi estilo es hip hop y por eso representa Está me rapeando como quiera El sol no ícaro, un pícaro en la niebla Tú quieres verlo y trepa Cuando suena mi hip hop veo que te representa Esto es underground pa' que tú quieres verlo en sí Es 15 hermanos que siempre arrepiento ¡Eh! Yo soy el típico rapero que cuando le toca a uno toco de bueno Dice buena rima y se la grita ¡Yeah! Esos toyacos que están por envidia Con la cara hecha una mierda a ver si pillan ruina ¡Yeah! ¡Uh! Hermano, yo también chiquitirarle como lo haces tú Pero yo no hago como envidia ¡Uf! ¡Uf! Mis cojones son Al Capone dentro Sicilia! ¡Uf! 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 Miradelo! Jurado, ¿me lo dais en tres? ¡Dos! ¡Uno! ¡Tenemos réplicas! ¡Me lo damos en tres, dos, uno! ¡Asterisco! ¡Eh! ¡El asterisco! ¡La almohadilla! Tú matas el cisco, entonces te confisco lo que pillas ¡Uh! ¡Loco! Yo me explico, rectifico, chicos ¡Tienes las villas! Loco, esto es como el dicho Tú eres un bicho, se fue a Sevilla Y la silla, yo sí la he dicho Loco, te estoy metiendo en el dicho Loco, no lo pillas El año que viene, primo Te juro te lo digo, a la junior, mendigo Pa' quien sepa tu pasado Yo no me lo he estudiado Pero primo, lo replico No sé si lo has entendido Lo mío es que es con underground, manigo ¿Quieres pillarlo? Yo te lo he dicho Underground pa' quien lo baile Estoy encima de Londres con el Zeppelin de Stauken Eh, eh, de Stauken, de Stauken Esto es el Starbucks ¿Y tú estás back? Loco, mira si popocón, loco Yo te meto más, esto es como meto en más Porque da sufoco Y yo estoy todo loco Como el flotu que hago mota Pero pa' ponerla en horno Que se seque, que vengan Y me lo conviertan en lingotes de oro ¿De oro? Pero yo soy Ariana en el coliseo, por tonto Sacando todo el hilo No se lo has pillado, manigo Te lo acabo de explicar, tonto Lo has pillado como quieras Underground está que fuera ¿Querés virniz contra el tonto? Hermano, lo mío es underground Chico, hermano, nunca escucharán mi sound Jurado, me lo dais en 3, 2, 1 ¡Ha pasado más de nuevo el ruido para el saludo! ¡Sí! 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 Gracias.